¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo virtual para todos ustedes, dondequiera que estés, allá en casita, con la familia, con tus amigos. Un abrazo. Desde luego, estamos aquí para inspirarles a orar constantemente. La semana pasada los desafié para que podamos meditar en una gran promesa que viene en la palabra. ¿Se acuerdan? San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Es un cheque en blanco. ¿Meditaste en esa promesa? ¿Viste cuál es la condición doble que tiene? ¿Cumpliste algo de esas condiciones? ¿Viste la gloria de Dios durante esta semana? Pues glorifiquemos a Dios. Nota cómo la promesa tiene la condición doble. Primero, de permanecer en Él. Es como cuando yo estoy sentado en este sillón. Yo reposo completamente en este sillón, confiado de que me va a sostener. Tú puedes echar toda tu ansiedad sobre Dios, que Él tiene cuidado de ti. No te dejará ni te desamparará. Pero también la condición es que sus palabras sean cultivadas en tu pensamiento y en tu corazón y las pongas por obra. Cuando cumplas esa condición, puedes pedir lo que quieras. Porque Dios ha producido en ti el querer como el hacer, según su buena voluntad, para su gloria y honor. Esta noche vamos a platicar con una ama de casa que ha hecho todo, aún sufrir vergüenza y oprobio por causa del llamamiento que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Y a pesar de la enfermedad, su fe no ha fluctuado. Amén. Porque Dios no la dejará ser avergonzada como Dios no conoce derrotas porque Él es todopoderoso. Tu Dios, mi Dios, de Él vamos a hablar esta noche. Quédate con nosotros para que veas la gloria de Dios brillar. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La promesa es segura cuando obedecemos las condiciones fielmente. Hoy platicaremos con una mujer que sabe darle a Dios el primer lugar por medio de la oración y su entrega diaria. Tenemos aquí a nuestra querida amiga, hermana en Cristo Jesús, Ana María Corona Jiménez. Gracias, Ana María. Ana María, cuéntenos algo de usted. Cuéntenos a qué se dedica, de dónde viene. Cuéntenos para que nos identifiquemos con usted. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco primeramente a Dios esta oportunidad que me da de estar aquí para decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida. De verdad, es algo extraordinario. Yo a veces quisiera explicarlo, pero no sé, son cosas tan grandes que a mí en lo particular el conocer de Jesús, el conocer de Dios ha sido lo más importante en mi vida. Y yo deseo que así como yo me he enamorado de Jesús, quisiera que mi familia y todo mundo, todos, todos, todos conocieran lo que es Jesús en cada uno de nuestros corazones. Mi nombre es Ana María Corona Jiménez, tengo pues mi esposo es de San Río Grande, tengo mis dos hijos, ¿verdad? Están aquí y decidí, cuando yo conocí de Jesús, pues mis hijos estaban en una escuela pública, pero el momento que nos bautizamos, pues inmediatamente lo cambiamos en Río Grande. Hay un colegio adventista, los llevé, mi hija estaba, iba a entrar a qué, a secundaria. Y una vez vino aquí a Montemorelos y dijo, mamá, yo me quiero ir a la prepa, así que desde la prepa está mi hija, mi hija aquí. Yo tengo con mi hijo aquí cinco años, aquí en Montemorelos. ¿Y qué estudia su hijita? Mi hija estudia medicina y luego me dijeron, ¿a qué te vas a ir a Montemorelos? O sea, ya es algo que es muy difícil, todo está muy caro y todo, pero dije, mi Dios es el dueño de esta universidad y él me va a proveer para sacar a mis hijos adelante. Mi hija ya está en el internado, ¿verdad? Y agradezco a Dios todo lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? Cuando decidí yo venirme aquí a Montemorelos, tengo una amiguita muy querida, ¿verdad? Ella se llama Betty y me dice, si te vas a Montemorelos, yo te voy a ayudar para que pongas un negocito y que puedas vender elotes, así como se venden aquí. Y pues agradezco a Dios y a ella y a eso me dedico aquí en Montemorelos. Vendo mis elotitos al estilo de allá de Zacatecas. Así que Dios ha bendecido mis manos y esos elotitos les han gustado a mucha gente y pues hemos salido y hemos visto cómo Dios hace cosas extraordinarias y tan grandes que a veces yo le digo, Señor, no merezco tanto, pero es así nos ama él. Ama tanto que no se fija en lo que somos, sino que solamente pide nuestro corazón, ¿verdad? Que lo busquemos, que lo busquemos. Así que cuando yo llegué, mi hijo estaba, iba a ingresar a la prepa. De hecho, ese es un milagro grande. Yo dije, no, este, mi hijo ya vino después de la, del periodo de clases y el profesor, el director de la prepa le consiguió una beca y pues ahí seguimos adelante y seguimos luchando y hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Yo le llamo de cariño a Anita. Sí, me dicen Anita, pero mi nombre es Ana María. Usted tiene una historia donde usted dio el todo por el todo. Dio por fe, por fe, usted se entregó a Cristo. Si gusta puede, puede quitarse. Sí, gracias. Al fin que estamos a sana distancia, ¿verdad? Sí, gracias. Usted entregó a Cristo su vida de una manera extraordinaria. Puede contarnos porque detrás de eso hay un poder muy grande que se ejerció por la oración. Cuéntenos algo de eso. Fíjese que yo creo que había mucha gente atrás de esto, ¿verdad? Y la forma en que conocí de Jesús, pues fue algo tan bonito. Yo le cuento, pastor, fui catequista muchos años, más de 20 años. Tengo más de 100 ahijados, ¿verdad? De primera comunión, bautismo, confirmación. Pero en una ocasión fueron y tocaron a la puerta y me dijeron los hermanos que sí quería que oraran por nosotros, por mí. Y yo, pues, ay, al principio, pues fui, no sé, un poquito grosera, ¿verdad? Porque les dije, no, 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 yo no quiero nada, ¿verdad? Pero ellos muy insistentes. A la siguiente semana fueron y tocaron otra vez. Y, mire, venimos a ver si quiere que leamos la Biblia y todo. Bueno, para no hacerse las muy largas, hasta la tercera ocasión acepté. Y les dije, bueno, sí, este, pásenle. Y, pues, yo, desde que entraron les dije, pero con mi Biblia, ¿eh? Porque ustedes traen su Biblia tan acomodadita que quieren que uno luego, luego les crea. Así que con mi Biblia. Y yo, pues, diciéndoles que fui catequista y que, este, que tenía tantos cejados y que, pues, a mí me gustaría decirles los diez mandamientos. Según yo, que sabía mucho, ¿verdad? Les dije, les puedo decir los diez mandamientos del uno al diez o del diez al cinco y del cinco al uno. Y, este, pero en mi Biblia, ah, sí, está muy bien. Y luego me preguntan, ¿y usted sabe dónde vienen los diez mandamientos en su Biblia? O sea, guau, culpena, no supe, no supe dónde venían. Y, y ya, pues, les expliqué que nosotros ya era un catecismo y que ahí, ¿verdad? Le dije, pero, este, si me dicen, pues, hasta ahorita, Éxodo 20, no se me olvida, ¿verdad? Y me sé los mandamientos tal y como vienen. Y me impactó tanto todo lo que dice ahí que dije yo, híjole, pero como que esto no es lo que yo les decía a mis niños, ¿verdad? Ya ve que dice, no tendrás dioses ajenos. Y luego el segundo mandamiento, ni los son, ni los, ni te inclinarás, ni los adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que maldigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y así el tercer mandamiento y el cuarto mandamiento me abrió los ojos, pastor. Y dije, ¿cómo que el sábado? No, es los domingos. Yo les dije, es el domingo, es ir a misa los domingos y fiestas de guardar, porque eso, así dice, ¿verdad? Entonces dije yo, ay, no, no puede ser. Así que me impresionó tanto, ¿verdad? Que en la Biblia católica viene tan claro que dije, no, esto tengo que estudiarlo y tengo que aprendérmelos y tengo que... Y cuando, pues, volvieron a ir a la ciudad, me dijeron, ¿podemos volver a regresar aquí con usted? Dije, sí, sí, ya los esperaba yo hasta con ansias que llegara el siguiente lunes, porque iban los lunes, a que llegaran y estudiar de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que yo, pues, conocí de Jesús y no, la verdad que desde el primer momento mi vida cambió, ¿verdad? Amén, amén. Mi vida cambió. Hermana, ¿usted aceptó a Jesús al cabo de algún tiempo y usted quiso bautizarse? Sí, de hecho, ni terminamos las 20 elecciones y nos bautizamos un 30 de junio, nos bautizamos un 30 de junio. Dice, ¿con otras personas de su familia? Sí, era, era, mi esposo y yo nos bautizamos, mis hijos pues estaban chiquitos todavía, hasta después, con el tiempo, una campaña que fue el Pastor Kim, se bautizó a mi hija y después mi hijo, ¿verdad? Y sin duda hubo muchas oraciones detrás de esa conversión de volverse al Dios vivo y a la palabra de Dios. Sin duda, los hermanos que le llevaron el mensaje oraban mucho por usted. Sí. Porque realmente fue el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y eso mucho tiene que ver con la sinceridad de su corazón. Pero usted tuvo confrontaciones, supongo yo, después de 20 años de ser catequista, sin duda alguna usted tuvo muchas pruebas. Sí, basta. Cuéntanos algo y cómo la oración le ayudó en esas pruebas. Sí, fíjese que mi primer, o sea, me bauticé en junio y yo en abril tuve un accidente automovilístico, en la cual pues me dejó en cama, ¿verdad? En cama, de hecho tuve en cama de hospital, en casa, porque me fracturé. En ese accidente me fracturé todo desde mi clavícula, costillas, pelvis, todo, mi lado derecho. Perdí, no escucho muy bien de este oído, también fue también un golpe. Y yo ahí vi que Dios, la verdad, me rescató de la muerte, ¿verdad? Porque ese accidente, el vehículo quedó inservible, pero ahí veo que Dios siempre defiende a sus hijos. Siempre está con sus hijos. Y no los deja. Y yo estaba, bueno, primero en una cama con un aparato especial, después en silla de ruedas, después en andador. Cuando llegué aquí, pastor, yo llegué con un bastón, ¿verdad? Porque mi pierna del lado derecho me dificultaba, me dificultaba, porque ya ahorita ya digo, y gloria al Señor que ya no, porque ya no le dije, Señor, tengo que trabajar y el bastón no me va a estorbar. Yo necesito que usted vaya conmigo, siempre ir tomada de la mano suya, para no ocupar el bastón al subir banquetas, al bajar banquetas. Y yo caminaba de una forma, pues, muy, así, como que caminaba muy chueca, además. Y me creerá, pastor, que cuando ya dejé el bastón, el Señor me dijo, no, tienes que caminar bien, y no vas a ocupar el bastón. Y hasta aquí el Señor me ha hecho cosas grandes y me levantó de la cama. Yo le pedía a Dios que me ayudara, porque mis hijos estaban chiquitos, y le dije, no, mis hijos me necesitan, Señor. Mi tarea de madre aún no termina, y hasta la fecha aún no termina. Queridos amigos, ven ustedes como Dios es fiel, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, pero permanezcamos en Él, descansemos en Él, y que la palabra de Dios guíe, guíe centralmente tu vida. En estos momentos voy a invitarles a que ustedes envíen al programa sus pedidos de oración, sus agradecimientos. Aquí oramos al aire y fuera del aire por sus peticiones. Hay un grupo al cual pertenece Anita, llamada las guerreras de la oración. Guerreras, porque están constantemente orando por ustedes. Pero la idea central, Anita, es que todos oremos unos por otros, porque el reino de Dios venga y reine Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos orar los unos por los otros. Y de esa manera hacemos una red que ni el mismo diablo podrá penetrar, porque más poderoso es nuestro Dios que cualquier legión de demonios, ¿no es cierto? Amén. Así que envíen sus pedidos y sus agradecimientos para que aquí glorifiquemos juntos a Dios. Hermana Anita, entonces usted pudo caminar. Amén. Y yo la veo bien y usted, mire nomás, sonriente, llena de vida y demás. Sí, la verdad que es algo... Cuando hace... La vida cambia cuando conoce uno de Jesús. Sin duda alguna, del Dios, digamos, que uno adoraba a un Dios vivo. A un Dios vivo. Al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y de la tierra y de todo el universo. Con razón, Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre celestial, que está en el cielo. De tal manera que Él conoce lo que le pasa a cada uno de sus hijos. Aún los cabellos están contados por Él. Así que, si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Tenemos que tener esa confianza para permanecer en Él por medio de la fe. Y cuénteme, cuéntenos a todos, ¿cómo usted ora? ¿Cómo es que esa fe tan grande en Dios, que aún que usted tuvo luchas, digamos... Me imagino yo que cuando usted aceptó el Evangelio, mucha gente le dijo, no, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero usted fue fiel y quiso bautizarse y continuó hasta ahora. Y se vino acá por fe, aún con esas dolencias. Y Dios no la ha dejado ni la ha desamparado. Amén. ¿Cómo usted cultiva su fe en oración? Cuéntenos. Bueno, cuando yo recién llegué aquí a Montemorelos, pues, traté de buscar, ¿verdad? Así, en la prepa de donde estaba mi hijo, ahí se inició un grupo de oración, un bando de oración ahí en la prepa. Y nos reuníamos una vez por semana ahí en la prepa, orábamos y todo. Cuando se inició, y aún a la fecha sigue ese grupo de oración, ese bando de oración. Sigue, lo inició la maestra. Ojalá que hubieran muchos grupos de oración, muchos grupos de oración. Que se formaran miles, millones de... En todo el mundo, como pequeñas, digamos, luces, pero juntos, hacemos brillar la gloria de Dios. Y yo creo, pastor, que estamos viviendo momentos muy difíciles. Que lo único que nos puede ayudar, que nos puede fortalecer, que nos puede seguir adelante. A no... que los problemas no nos debiliten o no nos pongan tristes, ¿verdad? Yo, cuando vienen las pruebas o los problemas, yo le digo, Señor, gracias por los problemas, porque los problemas son los que me han ayudado, me han acercado más a Dios, ¿verdad? Son... es la única manera en que podamos, podemos, este, estar cerca de Dios. Y yo, en este momento, pues, aprovecho para invitar, en especial, pues, a mi familia. Ellos no conocen de Jesús. Este, que... y a todos, el público en general, ¿verdad? Que busquen, que busquemos a Dios por medio de la oración. La oración es el único medio en el cual podemos comunicarnos con Dios. Podemos platicar. Hay cosas que a veces a nuestra mejor amiga no podemos contarle, o no podemos decirle, o cómo nos sentimos. Pero a Dios podemos contarle absolutamente todo. Y Él no nos va a juzgar. Él nos va a escuchar. Y en su poder y en su gloria nos va a responder a las necesidades. Así que, para mí la oración, a mí me encanta orar. Me gusta mucho orar. La oportunidad que tengo, este, siempre aprovecho y le digo, ¿puedo orar por usted? O puedo, este, siempre me gusta. En mi familia, no me retiro sin decirles, ¿me dejas orar por ti? O ¿puedo orar por ustedes? ¡Qué maravilloso! Y me encanta orar, Pastor. Me gusta mucho orar y yo quisiera que todas las madres, en especial las madres con los hijos, en las luchas, que busquemos a Dios todos los días, que lo busquemos y que nos consagremos a Él y consagremos a nuestras familias también, porque es el único que nos puede ayudar. Sí, ahora que viene el 10 de mayo, Día de las Madres, podríamos aprovechar para orar por nuestras madres y que nuestras madres o las madres puedan orar por sus hijos. ¡Qué bonito es tener grupos de oración en las casas, en los hogares, donde la familia se reúna para orar! Porque la familia que ora juntos, juntos permanecen. Dios es maravilloso para eso. Así que, queridos, mientras ustedes envían sus pedidos y sus agradecimientos al programa, vamos a escuchar una melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos. Cuando menos lo esperaba No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Hay cosas que tú no has de darme, enséñame a comprender. Y cuando tarde tu respuesta, ayúdame a tener más fe. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Perdona Anitta Tagune Y ahora te reminder que tienes atrás, encontrar las historias del día en la noche. ¡Muchas más, gracias! Tod tiene esfuerzo,ef grillos y teovelo. Respondela gimnasiais,falla recompensas, pastillas t chames, preciermas. Algumas son del 225 años haber Despite la oportunidad… EEZ EL maze. Y cottage, Erfolg partic Pieces, enormes la hora, el lugar y el momento. Definera quien es este nuevo иногда a las horas y para día. Por si vemos que estás en el 1. Elegizando a la noche y centrallyllas. música presenta esa noche y la noche reales que finances, Nos han venido algunos pedidos de oración. Luis desde Colombia nos ha dicho, por favor, oren por Colombia. Ha habido levantamientos, tumultos de gente y el país está entrando en una crisis. Oremos por Colombia. También Yared García nos pide que oren por ella y sus dos hermanos. Sus dos hermanos tienen COVID aquí en Monterrey y ella fue para ayudarles porque no hay nadie que pueda ayudarles. Y ella nos está pidiendo que oremos por ella y por sus hermanas, Josué y Adi García Pimentel. Ellos fueron o son exalumnos de la Universidad de Montemorelos. Sigamos orando por Juanita Gutiérrez, por su recuperación. Y yo les voy a pedir un gran favor, que oren por mi mamá. Tiene 96 años, pero está muy delicadita de salud. No tiene COVID, no tiene nada de las enfermedades. Es sencillamente su edad, pero está entrando una crisis y queremos que todos nos juntemos para orar por ella y por mi hermano que la está cuidando y especialmente Rosita que la está cuidando. Ella se llama Marina. También seguimos orando por Rubén Ponce por su recuperación. También Nela Rodríguez. Por favor, oren por mí. Necesito hacerme una histerectomía. Pero por causa de la pandemia las unidades de sangre han subido demasiado de precio. Que Dios abra las puertas. Vamos a estar orando por ti. Nela, por favor, dicen orar por Rebeca Carballo en Florida, que está grave con COVID. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, Rebeca. No vamos a dejarte. Ruth, Aurora, por favor, oren por la bendición, dirección y unidad y amor, respeto en mis hijos y en su padre. Vamos a estar orando por tu familia, Aurora, Ruth. Isabel Fernández, Salvador, sigue internado, pero hoy ha sido declarado más que estable en franca recuperación. Amén, amén. Gloria a Dios. Y en breve saldrá de la terapia intensiva. Gloria a Dios. Amén, amén. Y gracias y bendición a todas las hermanas guerreras de la oración. Amén. Qué bonito. Todos podemos participar de este hermoso ministerio, queridos. Hay otros grupos que se han formado y aquí vamos a tener algunas de ellas que nos van a dar testimonio del poder de la oración. Minerva Jiménez, por favor, pongan en las manos de mi padre celestial a mis hijos. Agustín Pérez Jiménez, su esposa Edna Estela Toledo, Uber, sus hijas Edna Alejandra Pérez Toledo y Narel Minerva Pérez Toledo. Todos ellos están contagiados de COVID-19. Vamos a estar orando por ustedes. Ana Fosado, orar por mi salud y mi familia, que Dios nos fortalezca. Sandra Cubides, feliz noche de culto y oración, pedidos de oración por Colombia. Le digo, México e India. Desde luego, vamos a orar por la India y orar también por Colombia y desde luego por México. Rosa María Ledesma, buenas noches, amigos. Les pido en sus oraciones por toda mi familia, especialmente por un trabajo para mi hijo. Vamos a estar orando por el trabajo que estás pidiendo, porque las oraciones de una madre llegan hasta el trono de Dios cuando van en el nombre de Jesús. Ignacia López, soy de Jalapa, Veracruz. Buenas noches. Hoy quiero agradecer primeramente a Dios, también a ustedes por apoyarme con sus oraciones. Gracias a Dios, mi hijo Isaías ha encontrado trabajo. ¿Se acuerdan? Donde tendré, tendrá el libre el sábado. Doy gloria a Dios. Amén. Nos unimos contigo, gloria a Dios. Dice, soy Sergio, doctor Sergio de la Garza, exalumnos. Les encargo una oración por mí y mi familia, por favor. Sergio, un abrazo para ti, a toda tu familia. Vamos a estar orando por ti, para que Dios también te abrace, donde quiera que estés. Oremos por la familia del Águila Pineda, por el fallecimiento de Imer del Águila en el accidente del metro en la Ciudad de México. Sí, oímos de este accidente y vamos a orar por el consuelo de la familia del Águila. Imer del Águila falleció en el accidente. Es un líder de joven, Distrito de las Flores, allá en la Ciudad de México. Reina Reyes, pido que oren por mi salud. Vamos a estar orando por ti, reina. Confía en él, confía en Dios. Él hará. No te angusties. Entonces, Cristina García pide oración por un tío que ha sido operado varias veces y ahora se encuentra delicado de salud. Vamos a estar orando por tu tío, Cristina. Leticia Guzmán. Hola, Leticia. Oración por Miguel. Es mi esposo que el trabajo que Dios tiene para él puede hacer de gran bendición. Amén. Vamos a unirnos. La semana pasada, el pastor Adán Higuera Aguilar nos mandó un mensaje de WhatsApp donde solicitaba oración por una predicación que Dios lo usara para evangelizar. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Amén. Doce almas entregaron sus vidas a Jesús. Amén, amén. Pastor Adán, un abrazo para ti, donde quiera que estés. Sonia Romero, buenas noches. Hoy no quiero pedir nada. Quiero dar gracias a Dios por sus bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias a este programa. Gracias a Dios porque él hace posible a todos los muchachos que están atrás y los que colaboran en este programa. Leticia Guzmán pide oración por su madre. Vamos a estar orando por tu mamita. Lorena López está muy delicada de salud. Solo Dios puede hacer un milagro en su vida. Lorena, vamos a pedirle a Dios que Dios sabrá lo mejor para en esta situación que tienes. Yedán y Zapata, vamos a estar orando. Agradezco a ustedes el que continúen orando por mi petición personal. Y le agradezco por oraciones a favor de la familia Lupita Peymer, la señora Selmira. Que Dios pueda consolarlos. Roque Sosa mandó esa petición. Vamos a estar orando por tu petición, Roque. Mayra Rodríguez, por la salud de mi mamá Magdalena Aguirre. Por toda la familia. Y orar por Grecia Ramírez, su mamá nos pide la petición. Vamos a estar orando por usted, mamá de Grecia. Confía en Dios y él hará. Y vamos a orar en estos momentos. Les invito a inclinar su rostro. Pongan sus peticiones delante de Dios. Recuerden permanecer en él. Y la palabra de Dios sea cultivada en ustedes. Y él hará lo que es imposible para el hombre. Hermana, ¿quiere dirigirnos en una oración? Sí, claro que sí. Oremos, hermano. Dios del cielo y Padre nuestro. En esta bonita tarde noche queremos seguir alabando y glorificando su nombre. Amén. Dándole la honra y la gloria que solo usted se merece. Amén. Gracias porque hasta aquí sus bendiciones han estado en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. A pesar de todo lo que pasa en el mundo entero, hemos sentido su presencia, su bendición, su protección. Y solamente le podemos decir muchas gracias. Gracias, gracias a nuestro Dios por ser tan bueno con nosotros. Amén. Rogamos el perdón de nuestras faltas. Amén. Rogamos, Señor, en esta hora por cada una de las peticiones hechas y dichas, Señor, en este grupo de guerreras de oración. Amén. Gracias porque es usted quien lo formó y quien es nuestro director. Amén. Gracias por la hermana Fanny que hasta aquí usted le ha dado todo para seguir adelante y al frente de este hermoso grupo. Amén. Porque este grupo, Señor, las 24 horas estamos en oración y en comunión con usted para pedir por cada una de las necesidades de cada uno de sus hijos que necesitan un milagro en sus vidas. Es por eso que en esta hora ponemos en sus manos las peticiones dichas por el pastor, Señor, que usted escuche y las responda conforme su voluntad sea, Señor. Amén. Ponemos en sus manos, Señor, a los hermanos de Yaret para que usted en su amor pueda levantarlos de esa cama, Señor, y todo sea para honra y para gloria de su nombre. El mundo ha sufrido tantas cosas, Señor, pero por eso en este momento ponemos a Colombia, a México, Señor, a la India, que su poder se manifieste en esos lugares, Señor, para que usted ponga paz y ponga su nombre en alto, Señor. Así que Dios del cielo, solamente le pedimos en esta hora que lo necesitamos, Señor, que día con día necesitamos de su presencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en cada una de las necesidades escritas en el grupo de guerreras de oración. Escúchenos, Señor, y respóndanos conforme su amor y su voluntad sea en cada una de ellas. Bendice grandemente al pastor Quillón, Señor, que usted siempre sea con él y con cada uno de los hijos suyos que están aquí en este estudio, que usted bendiga sus vidas para que siempre estén al frente, Señor, y que puedan hacer llegar su mensaje a aquellos hijos que no conocen de usted. Acompáñenos en esta noche, denos su bendición y su presencia en su Santo Espíritu. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el amor de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, hermana Anita. Agradecemos muchísimo su oración tan inspiradora. Gracias por estar testificando para la gloria de Dios en este programa. Sí, y pues la invitación, ¿verdad? Para el grupo de guerreras que se unan más a este hermoso grupo que oramos las 24 horas del día y la verdad que es muy reconfortante. Así que una invitación a a todas las mujeres. Los lunes nos reunimos para orar exclusivamente por nuestros hijos a las seis de la tarde y esa invitación es para todas las madres, ¿verdad? Y o abuelitas o tías que tienen este o tutoras, ¿verdad? Que también tienen a sus hijos o alguien en sus manos, pues las invitamos todos los lunes a las seis de la tarde. Ayunamos desde el domingo, terminamos con ayuno y oración el lunes a las seis de la tarde. Así que les invitamos que se unan a este grupo de guerreras. ¿Y cómo pueden hacer para que se unan? Pues por medio de la hermana Fanny, ¿verdad? Su número de teléfono está. Si tú deseas unirte, entonces envíanos a través de los medios que pasan en pantalla al programa y nosotros le hacemos llegar a la hermana Fanny tu petición de querer pertenecer a este maravilloso grupo de guerreras de la oración. ¿Te parece bien? Muy bien. Queridos, gracias por estar un momento con nosotros. Recuerden que cada semana tenemos un desafío. Ahora, por favor, anota el siguiente desafío antes de despedirnos. Está en Proverbios 8, 17. Repito, yo honro a los que me honran y a los que de madrugada me buscan. Recuerde, por nada estén angustiados. Mar sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nuestro ambiente.